El emotivo velorio de Juan Izquierdo que erizó a todo nacional.La sede de los Ticolores tuvo reacciones de todo tipo, y color en el adiós a un futbolista que será recordado para siempre. Papá Nelson suspira y contiene las lágrimas. Diego Polenta tiene la mirada perdida y la camufla con lentes. Karol, madrina, se sienta y queda al lado de otra mujer que está usando la manga del bufo como pañuelo. Los primos Dailon y Valentín contagian a todo el resto de la familia que se funde en un abrazo. El salón cristal hace eco de tanto silencio. La imagen de Juan Manuel Izquierdo eriza. Son las 12.26 del jueves, y la seguridad nacional apura la marcha. Algunos lo entienden, le dejan un ramo de flores a un funcionario que está exclusivamente dedicado a eso y siguen. Otros protestan, lo lloran, miran y miran y miran. Y aminoran el paso.Fuera hay un alboroto de gente amontonada. Desde un portón entreabierto, con un integrante de la barra apurando para entrar por las buenas o por las malas, hasta jóvenes pegados a la reja que empujan y luego se desentienden del conflicto cuando llaman al orden. Uno de ellos, según le dijo a Ovación, fue uno de los 30 hinchas que quedaron detenidos en Sao Paulo el pasado jueves después del partido de octavos de final de Copa Libertadores y recibieron golpes de la policía. Se ven banderas de todo tipo y color. Reluce una camiseta colgada que dice ni la muerte nos va a separar, y un cartel que pide dejar la vida en la cancha lo grande, como lo hizo Juan Izquierdo. Son solo dos de las tantas alusiones a la banda del parque, la sinfónica de Nacional que va atrás del arco en cada estadio y se cuelan las referencias. Adentro es otro el caos. Las personas que ingresan y se acercan a dar el último adiós, preguntan una y otra vez para acercarse al feretro. Llegan hasta una cinta que divida la sala en dos mitades y reciben siempre la misma respuesta, es un espacio solo para los amigos y la familia. Aunque en los hechos algunos reclaman, y con razón. También aparecen circulando periodistas, que se intentan colar al recinto. Permita pasar, respete, por favor, insisten los guardias. Pasan los minutos, llegan las 12. 39 y la paciencia de los seguridad llega a su punto cúlmine. No son los únicos, un rato antes un enviado por la CNN había dicho que el velatorio, a su juicio, estaba muy mal organizado y un hombre veterano, que relojeó dos o tres veces el espacio, coincidió con él y cuestionó que el público entrara y saliera por el mismo lado. La templanza, en determinado momento, también se le evaporó al presidente Alejandro Balbi, que de principio a fin hizo un esfuerzo desmedido para que la voz no se le quebrara y su discurso se interpusiera la angustia que compartió con todos sus compañeros. Sus ojos delataron lo que sufrió en estos últimos días, antes de que se retirara por la calle Urquiza, cabizbajo y en silencio. Pero el episodio también lo humanizó, y lo apartó de su imagen de abogado serio que todos le conocen públicamente, volvió a mostrar su lado más humano, ese mismo que ella había destapado el día que despidió a su amigo José Fuentes. Dos discursos movilizadores.El presidente de Nacional asumió la voz de líder dos veces. En la primera, tuvo que sobreponerse al acoso periodístico de una manada que lo acorraló, y no le dio tiempo ni a acomodarse cuando ya le estaban poniendo un micrófono enfrente. Si no respetan se hace muy difícil. Me doy media vuelta y me voy. Después de la advertencia, pudo ubicarse y hablar a corazón abierto para todos, aunque se tuvo que morder los labios. Deberíamos tener en la mesita de luz todos los días a cada uno de los seres humanos para ver que las cosas importantes son estas, no las bobadas por las que a veces nos preocupamos. Pero después la vida sigue y te volvés a calentar porque perdiste el ómnibus, porque te duele la cabeza, alguien no te saludó o alguien erró un gol en el parque central. A mí me preocupa la familia izquierdo. Nosotros vamos a salir adelante, heridos, malheridos, los planteles están mal y obviamente que mucho más nosotros. Porque hoy cuando vayamos a practicar a los céspedes, va a haber una silla que va a estar vacía, y eso te va a estar recordando que en esa silla estaba Juan. Cuando Martín, lasarte, pare la línea de cuatro va a pasar lo mismo. Uno nunca está preparado para este tipo de cosas. Gracias.